En las elecciones de este domingo 7 de junio, las autoridades electorales pondrán especial atención en cuatro estados de la República, debido a problemas de conflictividad social e inseguridad ante la operación de grupos criminales. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, dijo que estos estados son Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Por conflictividad social, señaló además de Guerrero al estado de Oaxaca. En Guerrero hay cuatro regiones que son especialmente conflictivas, Chilpancingo, Tixla, Tlapa y Chilapa. Se trata de zonas donde actúan organizaciones que, con sus protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, promueven la no realización de las elecciones. En el caso de Oaxaca, la preocupación es por la actuación del magisterio disidente, que tratará de impedir el proceso electoral. Por ejemplo, en los últimos días ha realizado bloqueos y toma de instalaciones electorales. El riesgo es porque al menos el 21% de las casillas electorales se instala en escuelas oaxaqueñas y en esta elección no hubo acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, para permitir la instalación de las casillas en los planteles educativos. En cuanto a Michoacán y Jalisco, el riesgo que se percibe es la operación del crimen organizado. En Jalisco, por ejemplo, las autoridades han desplegado un importante operativo para tratar de desmantelar Arcartel Jalisco Nueva Generación.